¡Hola gente maravillosa! Bienvenidos a mi pequeño espanador. No olviden suscribirse y darle un like. En esta ocasión todo se parece a su dueño. ¿También los perros? Parece algo muy loco. Sin embargo, según investigaciones hechas en la Universidad de Michigan, los perros sí se parecen a sus dueños. Y no sólo por la convivencia, sino por algo que se llama principio de familiaridad. Cuando escoges tu mascota, igual que cuando escoges a tu pareja, inconscientemente lo haces con base a rasgos y similitudes mutuas. Personas con pelo largo lo escogerán con mucho pelo u orejas largas. Si eres grande y fuerte, escogerás tal vez un Pitbull o un San Bernardo. Hay una empatía con nuestros perros en características físicas y de comportamiento. Si eres gruñón, tu perro también lo será. Si alguien te cae mal, él le gruñirá. Si eres alegre, él también lo será, etcétera. Las mascotas son al final una extensión de nosotros mismos. Solo basta que te fijes bien, ya sea en la calle o en un parque, y te fijes en el perro y el dueño. Nada más fíjate que no se vayan a molestar y perro y dueño te persigan por reírte. Ahora, fíjate muy bien en estas personas y sus mascotas. En realidad se parecen. Gracias gente maravillosa. Esperamos que les haya gustado. En esta ocasión, un perro maravilloso. Max. Gracias Max. Hasta la próxima.